Y Renzo decía botella en mano, sí, botella en mano todo el día, sabemos que el agua es esencial y está muy bueno hidratarse, pero yo te dije hace un rato, decime si no está para un cafecito y la doctora va a hablar, la licenciada va a hablar hoy de cafecito. Licenciada, buen martes. Buen martes, bueno, les cuento. Sí. Día de sol y agua, sí, por supuesto, pero hablamos del café. El primero de octubre se celebró el Día Internacional del Café. Mirá. Mirá, es tan importante el café que tiene su día. Es una infusión, deben ser en porcentaje, una de las que más se consume, ¿será a nivel mundial o no? Es la que más se consume después del agua. Muy bien, perfecto. En el mundo se considera que se consumen unos 3 mil millones de tazas de café por día, señores. Mirá. Para que vean la importancia del café y estos mitos que hay sobre el café, hoy vamos a desmitificar. Eso, es bueno, es malo. Es fantástico el café. Bien ahí, bien ahí, los que somos cafeteros, bien ahí. Ojo con qué café elegimos, ¿no? Ahí tira la oreja. Bien, ahí tirón de oreja para algunos que dicen, ah, este café me gusta. Bueno, hay que ver cuánto café tienen. Se ha demostrado que el café puede acelerar el metabolismo. Es decir, nosotros tenemos como un motor adentro del cuerpito que anda a determinada velocidad y usa el combustible. Mira el porcentaje, de un 3 a un 11 por ciento hace que tu cuerpo funcione más rapidito. ¿Bien? Mira, 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 mira. La dosis, vas a calcularla si estás en un peso normal, aproximadamente entre 6 a 3 miligramos por kilo de gramo, por kilo de peso de la persona. Por ejemplo, yo peso 50 gramos, voy a tomar 3 miligramos por día, entonces tengo 115 miligramos para tomar. ¿Y eso serían cuántas cucharadas, por ejemplo? Depende del café. Ahora lo vamos a ver. Ah, muy bien. Perdón, 150 miligramos de cafeína por día. O sea, hay que ver qué café, cuánta cafeína tiene y cuánto pesas vos. Y si no, más fácil, a grandes rasgos. Si está sana, no pasa nada, 3 cafés por día está bastante bien. Está perfecto, muy bien. ¿Qué es la cafeína? La cafeína está dentro del café, bien, en su mayor porcentaje. Es un alcaloide y para no darles toda esta explicación científica y fantástica, básicamente tiene un efecto antioxidante. Actúa como una droga psicoadrenérgica, psicoactiva. Por eso aumenta el nivel de energía y suceden todas las cositas que pasan adentro del cuerpo una vez que tomas café. Y no sé si viene la placa, pero a ver, cuidado con los excesos también o no. Ya explico al final, no hay placa, pero es muy poquitito ese tema porque no es tan grave el café. Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Miren dónde actúa. Actúa activando. Me corba acá si lo vemos bien. Bien. El sistema gastrointestinal, el que toma el café, el estómago se pone activo, el intestino se pone activo, ayuda a que la vesícula libere más bilis, entonces hasta ayuda a la digestión. Sí. Todo lo contrario que pensamos, que lo vas a digerir mal. No, el café mejora la digestión. ¿Bien? Para las personas que están estreñiditas, un buen café en ayunas, el intestino se despierta, no solo por el contacto con el alimento, sino porque la misma cafeína actúa sobre la pared intestinal, activando los músculos intestinales. Actúa sobre el sistema nervioso central, es catecolamínico, qué difícil, adrenérgico, catecolamínico, eleva la adrenalina, así que tomamos café y pum para arriba. El que no toma alcohol puede tomar café antes de ir al boliche y va a borrar un montón con el café. Hacemos un cambio. Bien, para el músculo ejerce el mismo efecto que dije en el intestino, empieza a hacer toda una movilización de nutrientes y hace esa psicoactividad para el músculo psicoadrenalínico, al corazón lo hace latir un poquito más rápido, a los pulmones los hace que funcionen más puros, más limpios, es una especie de escobita para la grasa. ¿Por qué? Porque como eleva la adrenalina, vas a tener mayor consumo de grasa como combustible. El café ayuda a quemar grasas. Bien. Vamos a ver, distintos alimentos, perdón, distintos líquidos y la cantidad de cafeína que contienen. Por supuesto, el café expreso no tiene más cafeína que otras bebidas, esto es un mito. Lo sentís más fuerte por el proceso, bien, y porque está menos procesado por la industria en sí. El café expreso tiene 35 miligramos en una infusión chica, una bebida cola tiene 50 miligramos, un café de máquina tradicional no expreso tiene 70 a 90 miligramos, el café en saquito tiene 100 miligramos, mirá la cantidad, un café a la francesa, un café a la española, estos cafés a la turca, que son muchos más concentrados, tienen por supuesto más cafeína. Claro, bueno, me encantó. Bien, ¿pasamos un poquitito más? Sí, a ver. ¿Cafeína y el deporte? Es útil en el deporte, por supuesto, en las personas que hacen levantamiento de pesas, en las personas que corren velocidad, en las personas que necesitan resistencias, crofiteros, va a ser que tengan más sensación de energía, más duración de esa energía y más potencia en lo que sería levantar una pesa o salir corriendo rápido, ¿bien? Pasamos a la siguiente. Ah, por supuesto, tomarla 45 minutos a 60 minutos antes a la bebida con cafeína. Bien, es lo que decía recién, en el deporte se recomiendan de 3 miligramos a 6 según, porque los deportistas son de mayor envergadura física en su mayoría, así que le podemos dar hasta 6 miligramos de cafeína por kilogramo de peso por día. Muy bien, yo me quedé pensando al principio. El glucorante, por supuesto, amargo mejor, ¿quiénes no? ¿Quiénes no? A ver. Personas con gastritis, úlceras o procesos de cálculos de vesícula o personas con hipertensión cafeínos sensibles, ¿sí? Esos no deben tomar café, de ahí el resto tome café, los niños sí pueden tomar café. Eso, porque los míos chiquititos me piden ya café con leche en vez de la leche con chocolate, ¿se puede? Te están pidiendo un favor. Ah, mirá, mirá. Le sacamos el famoso chocolate ultraprocesado lleno de azúcares y calorías y vamos a un poquito de café con agua y leche. Con agua y leche, perfecto. Si, por ejemplo, los chicos que estudian, ¿viste? De noche y toman mucho café, por eso te preguntaba recién el tema de los excesos, porque dicen, bueno, me mantiene despierto. Ahí lo paso al mate, porque el mate tiene mateína, que no tiene los mismos efectos. Ponele al termo del mate un poquito de café, no te pases. Perfecto, muy bien. Bueno, licenciada, esto lo queremos volver a ver. ¿Cómo hacemos? Me ven en Solna Cool, guión bajo buena nutrición. Gracias por las cosas lindas que me escriben de un montón de lugares. Estoy muy contenta. Estoy fuera de Tucumán también, así que estoy muy contenta. Ha llegado con el tema de la semana pasada, nos contaba recién, a lo largo y a lo ancho del país, reproducciones de todos los medios. Sí, vamos a hacer un resumen de todos los diarios que publicaron en la nota de Gordofob. Estoy muy agradecida. Solna Cool, guión bajo buena nutrición en Instagram. Solana Nacool, nutricionista en Facebook. Bueno, esto es calidad de vida, señores. Hasta el martes que viene con la licenciada. Vamos a tomar un café. Vamos a tomar un café.